Bueno, antes de empezar a operar con fracciones, vamos a ver lo que es reducir a común denominador. Tú puedes sumar dos fracciones si tienes el mismo denominador. Por ejemplo, dos quintos más un quinto son tres quintos. Pero si tienen distinto denominador, ya no se pueden sumar. Así, la suma es poner el mismo denominador y suma los numeradores. Aquí no se puede. Entonces tienes que hacer que tengas el mismo denominador. ¿Cómo? Por ejemplo, esta misma. Hace el mínimo común múltiplo de los denominadores. Que es quince. Y ahora pasa acá el numerador, que por supuesto no es el mismo. Hace quince entre cinco. Tres por dos, seis. Lo que lo que ha hecho es multiplicar el denominador por tres. Por el numerador también lo he tenido que multiplicar por tres para que quede la misma fracción. No la misma, sino la fracción con el mismo valor. Y aquí, como es multiplicado por cinco, tres por cinco, quince. Multiplicado uno por cinco, quince. Digo cinco. Y queda once quinceavos. Para restar, lo mismo. Con el mínimo común múltiplo. Catorce entre siete, dos. Dos por dos, cuatro. Y aquí queda tres. Vamos rápido. Multiplicar y dividir. Multiplicar. Se multiplica numerador por numerador. Y denominador por denominador. Por ejemplo, la mitad de dos tercios es uno por dos, dos. Y dos por tres, seis. ¿Vale? Y así lo simplificas un tercio. La mitad de dos tercios es un tercio. Y dividir. Y dividir. ¿Eh? Cinco. En cruz. Yo lo digo a los niños en primero de esos. Multiplicar líneas y dividir en cruz. Y en segundo bachillerato sigo diciéndole lo mismo. Una cosa increíble. Increíble. En cruz. Dos por cuatro, ocho. Tres por cinco, quince. El principio no es eso. Hemos explicado dónde sale lo de en cruz. Porque es... Dividir. Es multiplicar por el inverso. Entonces esto sería multiplicar por cuatro quintos. ¿Vale? Que eso es lo que se hace. Pero con tal de simplificadas hacen cosas que a mí no me gustan. Luego, una operación raruna. Que le salen poner a esta gente y se quedan a cuadros. Y le ponen... Dos quintos dividido cuatro tercios. ¿Qué hago? ¿Qué hago? No. Dos por tres y cuatro por cinco. Esto es como una división. ¿Vale? ¿Ya está? Digo, ya está. Si lo ha entendido, yo no te voy a explicar más nada. ¿Qué? Ese era el que no... Muy bien, no, no... Hombre, ya empezó a preguntar. Por fin. No pregunté. Yo se le digo a los niños. Yo tengo poderes. Pero la mente... El mínimo común múltiplo es catorce. ¿Vale? Entonces, para sacar una fracción equivalente a esta. Que tenga de denominador catorce. Lo que tengo que hacer es ver por qué número multiplicar el denominador. Catorce entre siete es dos. Y ese número lo multiplico por un numerador. Aquí, digamos que aquí divido. Y el número que me dé. Que es dos. Multiplico. Para conseguir una fracción equivalente. Esta es igual que esta. Pero esta me viene mejor porque el otro denominador está... Tiene un catorce. 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 Tiene un catorce.